Gustavo Petro está enfermo, así confirmó la gobernadora del Valle de la noticia. La mandataria seccional le hizo pronta recuperación el jefe de estado, que tampoco pudo cumplir la cita que tenía con los gobernadores del Pacífico colombiano. Clara Lujol, gran gobernadora del Valle del Cauca, confirmó el jueves 23 de agosto del 2023 que el presidente de la República, Gustavo Petro, presenta quebrantos de salud. El jefe de estado, que venía de cancelar su encuentro con los miembros del Consejo Nacional Gremial, tampoco cumplió su cita con los mandatarios del Pacífico colombiano. En diálogo con los medios de comunicación Roldán, que se desplazó hasta Bogotá junto a los gobernadores de Nariño, George Rojas, Cauca, Elías Larraondo y Chocó Ariel Palacios, indicó que el presidente no se encontraba en óptimas condiciones para participar de esta reunión, para lo cual denegó algunos de sus ministros. «Primero que todo, queremos informar que el señor presidente seguía con quebrantos de salud, a quien deseamos su pronta recuperación», expresó la mandataria de los Vallecaucanos, que tomó la vocería por sus colegas y reportó ante la prensa las conclusiones de esta visita, en la que debían tratar temas de seguridad y de inversión social. Quien atendió a los gobernadores en su visita a Bogotá, acto seguido, Roldán entregó un balance de la presencia de los gobernadores del occidente del país en la capital de la República. En esta visita, los cuatro mandatarios estuvieron en cuentos con los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velásquez, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Carlos Román González, y la alta consejera para la regiones, Sandra Ortiz. Fuimos atendidos por el director de DAPRE, por el ministro del Interior, por el ministro de Defensa y por la consejera de regiones. La verdad, pudimos abordar todos los temas. El tema de seguridad, que nos preocupa mucho a los cuatro departamentos. Tuvimos respuestas y tuvimos la posibilidad de saber cuáles son las estrategias y cómo se están abordando los temas de seguridad, señaló. Es preciso decir que en horas de la mañana, cerca de 32 miembros del Consejo Gremial se quedaron esperando a Gustavo Petro, que no pudo cumplir el compromiso que tenía establecido con los empresarios, lo que se prestó para todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Se encuentra indispuesto por el cambio de clima. Se indicó que desde el despacho del mandatario, sin entregar más detalles, luego de la visita de Petro a su pueblo natal, Ciénaga de Oro, Córdoba, en donde participó en un evento, se entrega a los previos por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Hablaron de las elecciones regionales. A su vez, en la reunión con los miembros del Gabinete, el presidente Clara Luz Roldán manifestó que se abordó la situación de orden público en sus territorios de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Esto luego en las advertencias del Registrador Nacional del Estado Civil Alexander Vega y del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. El Gobierno Nacional nos manifestó que está preparados para, como nosotros lo manifestamos, que en todos los municipios de Colombia se hagan elecciones. Y no lo ratificó el Ministerio del Interior, así que fue una reunión muy fructífera de varias horas en las que realmente pudimos presentar nuestras necesidades, agregó Loldán. Y es que, de acuerdo con el reporte Camargo, en el 61,3% de los municipios de Colombia, es decir, en 673 poblaciones de las 1.102 que componen el territorio nacional, registran algún riesgo. Debido a la presencia e injerencia de los grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de las FARC y el Plan del Golfo y otras estructuras criminales. De estos 673 municipios, hay 113 que, de acuerdo con la Defensoría, registran una alerta máxima de ser epicentro de alteraciones del orden. Otros 286 tienen un riesgo alto, 184 más están en un nivel medio y con un riesgo bajo hay 93 poblaciones. ¡A todas las personas hablas decidenciales del ordenillion rraw. Un riesgo alto, Cargamo SMT derazere el órgano de dragón de los españoles,